El Valencia es un club histórico de la Liga Española, pero actualmente se encuentra en descenso por culpa de un dueño que no hace nada por fichar ni mejorar la plantilla. Vende a cualquier jugador a precio de risa con tal de sacar algo de beneficio y se ríe de la historia del club y de todos los aficionados. Así que para esta nueva temporada del modo que era express en el canal vamos a empezar reconstruyendo al Valencia e intentar sacarlo de esta ruina económica que le tiene ahí el dueño del Valencia. Y obviamente devolverlo la gloria que algún día tuvo un club que ha ganado la verdad bastantes títulos en España. Pero ojo porque tendremos que cumplir algunas normas y algunos pequeños objetivos que nos vamos a poner para este primer episodio. En la primera temporada no podremos fichar jugadores por valor de más de 10 millones y a partir de la segunda echaremos ya al maldito dueño del Valencia y podremos gastarnos con un tope de 20, ¿vale? Primera temporada máximo 10 millones, segunda temporada máximo 20 millones. Y todo esto seguirá así hasta que no entremos en Europa. Una vez entremos en Europa ya detenemos más libertad para poder hacer fichajes con jugadores un poco más caros. Y obviamente nuestro objetivo será ganar una liga española, una copa del rey y un título europeo. Además como extra pondremos que un jugador de nuestro equipo quede pichichi de la liga e intentaremos buscar y encontrar al nuevo David Villa. ¿Lo conseguiremos? Vamos a ver. Pues chicos, la plantilla que tenemos en esta primera temporada básicamente sería un poco esto. Creo que es el once titular así más mejor que puede poner sobre el campo Baraja. Ya sabéis que Mamardasvili se marchará a final de temporada al Liverpool porque ya está fichado, simplemente que está cedido aquí en el equipo. Y bueno, creo que este sería el mejor once, ¿no? Ese 4-2-3-1. También juegan muchas veces con 4-4-2. Lo que pasa que después de lo que ocurrió con Rafa Mir, pues bueno, creo que han pasado a jugar más este 4-2-3-1. Y bueno, en el banquillo la verdad que no está mal, también tenemos cositas, como veis un equipo muy joven. Rafa Mir hasta dentro de un par de jornadas que no volverá a jugar, por la que ya todos sabemos. Diagabi, que como ya sabéis, pues también está lesionado hasta el año que viene, así que no tiene pinta de que vaya a jugar esta temporada. Y una plantilla, como veis, con muy poca media, pero que yo sinceramente creo que con la media que tenemos es más que suficiente para salvarnos y mejorar lo que está haciendo el Valencia en la vida real. Ya que en la vida real, ya sabéis, el Valencia va en el puesto número 18 y en descenso a día de hoy que estamos grabando esto. Así que con esta plantilla que tenemos es con lo que vamos a tener que aguantar mínimo hasta enero y hasta final de temporada, porque seguramente no fichemos absolutamente nada, porque ya sabéis que el chino nos tiene el grifo cortado y no quiere fichar absolutamente nada, a no ser que vendamos a un jugador por el cual podemos sacar dinero en invierno, que en ese caso, pues mira, si vendemos a un jugador por 10 millones, pues a lo mejor el chino dice, venga va, pues te doy 5 milloncitos para que fiches algo. Así que hasta enero seguramente no hagamos ningún, ningún fichaje. Vamos allá con esta primera temporada con Air Valencia, a ver qué tal nos va con esta misma plantilla que tiene y sin tocar mucho del equipo. Tenéis aquí una pequeña lista de jugadores que son, para mi gusto, realistas para hacer un modo carrera con el Valencia, no quiere decir que os tengáis que fichar en la primera temporada, sino para hacer un modo carrera con el Valencia a largo plazo. Tenemos de portería a Dani Cárdenas, tenemos a Leo Román de Mallorca, Robert Sánchez y también tenemos a Sivera, que de hecho es de la cantera del Valencia y está haciendo un temporada en el Alavés, me gustaría mucho traerlo de vuelta, ya que se va a mamar de Asbili del equipo en la siguiente temporada. En centrales tenemos jugadores como Edgar del Almería, Boyomo de Osasuna, Víctor Chus del Cádiz o Mumín del Rayo Vallecano. Por la izquierda, la vuelta de Toni Lato también podría ser realista. En el medio del campo tenemos a Idris Ubaba, por ejemplo, también del Almería. Por banda derecha, jugadores como Marvin de la cantera del Madrid o Peter, que ya jugó también en el Valencia. También por aquí, Carlos Vicente del Alavés, que está haciendo un temporada, o incluso Adama Traoré volviendo a la Liga Española. En el medio del campo tenemos a Gonzalo Villar, por ejemplo, Riqui Puig, que ha estado sonando bastante hace poquito, Carlos Soler, el jugador de Valencia por todo el mundo conocido, Musa, más de lo mismo, salió del Valencia al Miran hace tiempo, Manu Morlanes, o después si todo bien son buenas opciones, al igual que Aleña, el ex-valencianista Rodrigo de Pol, Douglas Augusto del Nantes, también muy buena opción para el medio del campo. Y por la izquierda tenemos a jugadores como Cedric Teguía, tenemos también a Raúl Moro, que está haciendo buena temporada con el Valladolid, o incluso Juan Cruz, que es del Betis, pero podría molar bastante también el verlo en el Valencia. También tenemos a ex-valencianistas como Samuel Lino, que ya jugó en el club, y en un futuro poder volver a ficharlo sería muy top. Tenemos también a Carlas Gil, que es canterano del Valencia, tenemos a Kangin Lee, también canterano del Valencia, tenemos a Mario Soriano, que mola mucho, este jugador del Deport, tenemos también a Roberto López, un cañonero desde fuera, tenemos a Guedes, la verdad que leyenda del Valencia lo hizo espectacularmente bien, y en la delantera también jugadores como Kouame, tenemos a Antonio Sanabria, tenemos a Geraldo Becker de la Real Sociedad, o incluso la vuelta, ¿por qué no?, en un futuro de Ferran Torres, si queréis. Aquí tenéis esta pequeña lista de jugadores quizás realistas o muy modernos para un modo guerrero con el Valencia. Pues señores, no iba a parar en mitad de temporada, pero es que ha sucedido algo, señores, nos han pagado la cláusula de Hugo Duro. Estaba siendo nuestro mejor jugador, el máximo artillero del equipo Che, pero ha venido el Atalanta, equipo de Oleano, y nos ha pagado los 55 millones de la cláusula. Vamos a ver cuánto dinero de esto nos deja el chino para intentar traer un recambio para Hugo Duro, porque él literalmente se ha sido el mejor jugador del equipo actualmente por rendimiento. Pues ahí está el nuevo fichaje, el recambio de Hugo Duro, señores y señores, llega la Valencia, RDT, que esperemos que meta los goles que iba a meter Hugo Duro, porque si no puede que esta segunda parte de la temporada se nos haga un poco complicada, es justo en el límite de esos 10 millones que tenemos esta primera temporada, y tenemos nuevo adelante, ¿no, chicos? Ahora sí, chicos, hemos terminado la primera temporada, y la verdad, no nos ha ido nada mal. Puesto número 8, sinceramente, mucho mejor de lo que está ahora mismo a mitad de temporada la Valencia, casi casi, que está en descenso, 55 puntos. Bueno, tampoco hemos quedado tan lejos de los puestos europeos, así que tenemos una buena base, parece, pero claro, ya sabéis que los grandes equipos puede que vengan a fichar los jugadores. Por abajo, pues bueno, vamos a ver qué equipos han descendido, Mallorca, Celta y Valladolid, son buenos equipos para intentar fijarnos el año que viene, intentar pescar algún jugador interesante para nuestro equipo, así que estaremos atentos al Mallorca, al Celta y al Valladolid, también quizá a Las Palmas, Getafe o a la vez, o Leganet, que también han quedado por debajo, también se podría mirar algún que otro jugador, pero creo que la próxima temporada ya estaremos preparados y listos para intentar empezar a mirar ya Europa, señores. Así que no está nada, nada mal. En la Copa del Rey, pues bueno, ha ganado el Real Madrid, nosotros que, pues si no recuerdo mal, primera ronda ganamos al Valladolid 4-2, así que no está nada mal ahí con los penaltis, pero ¿qué pasó? Que luego en octavos, pues no se minó el Villarreal 1-0. Así que, bueno, hemos cumplido el objetivo que llegara a octavos, pero claro, ahí nos hemos quedado, ¿no? Luego, en Champions, pues ha ganado el Arsenal al Barça en la final, bueno, un tanto, un tanto extraño, ¿no? Podríamos decir. Luego, el Athletic Club, ojo, porque ha cumplido y ha ganado la final de la Europa League en su estadio, en San Mames, y por otro lado, pues bueno, la Fiorentina que ha ganado al Betis, la final de la Conference, la verdad que día duro para ser Betis. Como ya sabéis, este año no podemos ver con el numerito cuánto exactamente ha subido de media cada jugador, porque no sé por qué este año lo han quitado, pero sí que podemos ver cómo han quedado en cuanto a goladores. Y ojo que Pepelu, siendo medio centro, ha sido el máximo goleador del equipo, aunque seguramente si Hugo Duro se hubiera quedado, pues Hugo Duro hubiera sido el máximo goleador, porque creo que ya llevaba como 12 goles a mitad de temporada, así que iba por muy buena racha de hacer, yo creo, 20 goles o algo así. Pero ahí está Pepelu, que ha llegado hasta 82, Rioja también 11 goles, 2 asistencias en 26 partidos, con Guamé, que lo trajimos a mitad de temporada, pues muy bien, la verdad, 8 golitos con sucesión, la verdad que lo ha hecho bastante bien, y de hecho, no sé si lo podemos fichar o no, aquí de momento no nos deja, pero intentaremos ficharlo quizá la próxima temporada, porque ha tenido muy buen rendimiento. Diego López también ha llegado a 79, Raúl de Tomás ha metido 7 goles en 14 partidos, tampoco está mal, no son malos números, la verdad. Javi Guerra, 5 goles, 4 asistencias, ha llegado a 77, por aquí, ¿qué más? Vázquez ha llegado a 72, Fulquier seguramente lo vendamos, Gaia está ya en 83 de media, Fran Pérez en 76, Almeida en 79, con 8 asistencias, buenos números para el portugués. Y por aquí, pues bueno, Diakaví, que ya se ha recuperado, parece ser de su lesión, ha jugado 13 partidos esta temporada, ha perdido mucha media, como veis, poco a poco quizá la va recuperando. Dimitris, que ha jugado 7 partidos, a partir de la temporada que viene será nuestro portero titular, porque ya sabéis que se nos marcha Mamardashvili. Por aquí tenemos a muchos jugadores, como Valenzuela, Velasco, Moyano, que son de la cantera, que los hemos subido y ahora los estamos cediendo a otros equipos para que vayan subiendo. Y poco más, la verdad, Cobalenco también es de la cantera, Caballero, Orellana, son jugadores que vamos a ir cediendo estas próximas temporadas para ver si alguno de ellos destaca mucho y o quizás lo vendemos o nos lo acabamos quedando con nuestro equipo. Guillamón, 75 de media, Targan, 73, Jarek, que ha llegado a 69, ha jugado poco, la verdad, a ver si la próxima temporada puede jugar un poco más. Mosquera, 35 partidos, ya en 80 de media. Ojo Mosquera, que yo creo que algún grande va a venir a ficharlo, seguro. Thierry Correia en 81 y Mambardasvili ya con 88, pero se nos marcha al Liverpool la próxima temporada. Así que vamos allá con la segunda temporada. Por cierto, en tema fichajes, para que lo veáis, pues ahí lo tenéis. Hugo Duro, que nos lo han fichado por 55 millones. Nosotros fichamos por 10 a Raúl de Tomás, también vendimos a Iker Córdoba y, bueno, por aquí Jaume y Camus, que ya ficharon por otros equipos. Trajimos la cesión de Kouame y se marchó cedido Valera, Iranzo, Moyano, Velasco y Valenzuela. Para que veáis un poco lo que hemos hecho en esta primera temporada, que como veis tampoco ha habido mucho movimiento quitando el del delantero y traer la cesión de Kouame para suplir esa marcha de Hugo Duro que ha sido bastante dura y que, por cierto, ha subido hasta 82 de media en el Atalanta, o sea que tiene pinta de que no ha hecho mala temporada. Pues chicos, segunda temporada con el Valencia. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Como veis ya no está Mambardasvili, así que pasa a ser nuestro portero titular Dimitrescu. Por cierto, estamos en Conference League, no sé el por qué, pero estamos en Conference League, así que ya jugamos en Europa a partir de esta segunda temporada y veremos qué tal lo hacemos en la Conference. Nuestro portero será Dimitrescu, que en principio yo creo que puede estar bien, que sea nuestro portero titular. Lo que no sé es si fichar uno suplente mejor que Rivero, porque Jaume se nos marcha. Luego por izquierda tenemos a Gallai Vázquez, que aquí en principio no va a haber cambios. En la defensa tenemos bastantes jugadores. Diakabí ha vuelto, ha vuelto a comer Dioskakar de sus cesiones. Con Mosquera, pues no sé si se quedará, ojalá se quede, pero veremos si podemos retenerlo o no. Con Jarek seguramente lo cederemos, al igual que Iranzo, para que tengan minutos fuera, al igual que los de la cantera, e intentaremos que vayan subiendo un poquito. Fulquier ya lo ha vendido al Girona, por derecha tenemos a Correia estos de la cantera que tienen buena pinta para que sea el suplente. Luego en el medio campo tenemos a Guillamón, tenemos por la banda izquierda Rioja, que tocará seguramente renovarlo, y Diego López, que veremos si se queda o no, porque seguro que tenga ofertas de fuera. Luego en la medio campo Pepe Lu, veremos a ver si se queda o viene algún grande a por él. Lo mismo pasa con Javi Guerra, y Almeida en la media punta. Y tenemos a varios de la cantera muy buenos en esa posición, que, ojo, con Mario Moyano potencial va a destacar, puede ser nuestro futuro media punta. Luego por banda derecha Canos y Fran Pérez, que no están nada mal. Esperemos que los dos se queden, y tenemos a Rueda Tomás ya fichado, y Kouame que no está fichado, pero podemos ficharlo, porque tenemos ahora en Agabun esa opción de compra, y vale más o menos unos 15 millones. Si no vale más de 20, ya sabéis que podemos fichar, estamos ya en Europa, pero vamos a intentar mantener ese perfil bajo de no más de 20 millones, porque de momento estamos en la conference league, así que yo creo que sería buena idea quedarse con Kouame, viendo que ha hecho buen rendimiento. Literalmente yo creo que podríamos reforzar un poquito al medio del campo, quizás un portero suplente, retocar un poquito alguna posición, y dependerá de lo que vendamos. Así que vamos a hacer el mercado de fichajes, y vamos a ver qué tal queda. Pues señores, segunda temporada, mercado de verano terminado, y bueno, pues Pepelu nos lo ha fichado el Barcelona, pagando su cláusula de 59 millones, iremos siguiendo a ver qué hace, porque nos lo han quitado, con lo mismo ha pasado Thierry Correia, 50 millones a la Premier League, 50 millones al Crystal Palace, y también Javi Guerra, 35 millones a la Real, nos han quitado a 3 de los jugadores importantes de la plantilla, es lo que hay chicos, temporada buena, y vienen los equipos así con más dinero, o más grandes, a fichar los jugadores, y los recambios han sido, pues Fran Beltrán y Samu Costa, para suplir a Pepelu y a Javi Guerra, que bueno, Samu Costa del Mallorca, el Mallorca ha descendido a segunda división, y también el Celta, así que por eso hemos fichado a Fran Beltrán y Samu Costa, no podían estar en segunda división, y como estamos en Conference, pues pega bastante, y además nos han salido baratitos, 19 millones, y vale 22, Fran Beltrán y Samu Costa 16, y bueno, un poquito más de lo que vale. Finalmente hemos fichado a Koguame por 15 millones, también a Pablo Mafeo del Mallorca por 15, por Thierry Correia, vale 21 millones, sé que no se ha salido bien de precio, y tenemos nuevo portero, que bueno, terminado el contrato, Andrew, 13 millones, como veis no nos hemos gastado más de 20 millones, en ningún fichaje, todos por debajo de esos 20 millones, y es lo que podíamos en esta segunda temporada, también hemos traído a Leipzig Moriba para tener un suplente más en esa posición, 5 millones desde el Leipzig, también terminado el contrato, y por aquí pues varias ventas, y cesiones de muchos jugadores, con los cuales no contábamos esta temporada, así que se nos queda una plantilla yo creo, con la cual podemos seguir haciéndolo bien, en la liga, sin sufrir por bajar, quedando en puestos quizás de Europa, y creo que una plantilla bastante equilibrada, de los así cracks, hemos conseguido que se quede Mosquera, que se quede Gallá, que se quede Diego López, que se quede Almeida, y también pues por aquí Rioja, o sea que dentro de lo que cabe, hemos perdido jugadores importantes, pero los que hemos fichado tampoco están nada mal, porque Samu Costa y Beltrán en el medio campo es brutal, más feo en la defensa también, muy 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 bien, así que con esta plantilla señores, vamos a ver qué podemos hacer esta segunda temporada. Pues señores, finalizamos la segunda temporada, con el Valencia, otra vez octavos, creo que el año pasado también quedamos octavos, y fuimos a la conference, la verdad que este año, no sé si iremos a la conference, no tiene pinta, sinceramente, pero ojo con esto, porque el Atleti ha ganado la liga, el Barça segundo, Betis tercero, y el Madrid cuarto, después del año pasado ganar la liga, pues ahí está, por abajo, pues bueno, la verdad es que Eibar, Elche y Alavés han descendido, y se han quedado cerca, o sea, son un alevante y las palmas, luego la copa del rey, la verdad que ha sido una pena, porque ha ganado el Atleti, y nosotros llegamos hasta semis chicos, pero nos metió una paliza al Atlético de Madrid, y pues nada, después de eliminar al Semilla, y en octavos, pues eliminar también al Elche, en semis nos tocó el Atleti, y el Atleti que acabó, ganando la copa del rey, en Champions, se le ha llevado el Madrid, después de haberlo hecho bastante mal en liga, pero ha ganado la Champions, la Europa League se le ha llevado la Lazio, frente al Lille, y nosotros en la Conference League, pues no hemos conseguido llegar a la final, gana la Juventus 2 a 0, que fue el equipo que no se eliminó en semis chicos, la verdad que hicimos una pedazo de temporada en Conference, llegando hasta semis, pero nos metió 1 a 5 la Juventus, después de eliminar 7 a 1 a la Z, también de meterle 5 al Anderlecht, y en eliminatoria le metimos también 5 al Galen, no hicimos muy buena fase de liguillas, la verdad, quedando en 16, pero oye, conseguimos llegar hasta las semis, que bueno, pues la verdad que no está mal, pero lástima que Juventus Tottenham tiene una plantilla muy superior a la nuestra, y no pudimos llegar a la final. En cuanto a fichajes y ventas, pues bueno, la desbandada ha sido brutal, porque es que encima de lo que nos habían fichado, en invierno, nos pagaron la cláusula de Mosquera, en Mónaco, 63 pedazos de millones, así que ahí está, y bueno, pues tuvimos que ir a fichar a este central señores, Kushanov, que la verdad, tiene muy buen potencial, desde el Lens, 12 millones nos costó 14, y tiene un muy buen potencial, la verdad, parece que sube bastante, también trajimos a Gonzalo Guedes, porque RDT se marchó, y lo hemos traído de vuelta a la Valencia, terminaba contrato con los Wolves, además de también Andriu, el portero, que ya está por 25 millones, y lo fichamos por 13, o sea, que la verdad que nos está saliendo bastante bien, lo que estamos haciendo en cuanto a fichajes y ventas, lo estamos sabiendo recuperar, y fichando barato, vendiendo, como veis, bastante, bastante caro, mirad la de millones, que hemos sacado en ventas, o sea, ahora veréis la de dinero que tenemos, actualmente, tenemos, 160 y pico millones, más o menos, pero es que fijaos, 243 millones en ventas, y en compras 110, o sea, que dentro de lo que cabe, lo estamos haciendo genial, y estamos haciendo un beneficio de más de un 67%, y bueno, ya en cuanto a estadísticas de esta temporada, pues Diego López, la verdad que se ha consagrado en esta temporada, 25 goles, máximo goleador siendo banda, y de hecho, algún equipo se ha interesado por él, pero no hemos conseguido llegar a un acuerdo, con Guame, 17 goles, otra muy buena temporada, 9 y 9 para Costa, muy buen fichaje, la verdad, Fran Pérez, 6 y 2, Almeida, la verdad que temporadón, 6 y 10, Rioja, que seguramente el año que viene ya se marche, ya con los 32 años que tiene, seguramente toque fichar un banda nuevo, luego por aquí, pues bueno, Fran Beltrán, muy buen fichaje también, buenas asistencias, Gallá, Mafeo, muchos partidos ha jugado, Kushanov, solamente es de mitad de temporada, pero aún así bastante bien, Comert, no he hecho mala temporada, la verdad que ha jugado de titular prácticamente todo el año, Yarek ya está en 72, con esa sesión no ha subido mucho, bueno, Jesús Vázquez ha subido también un par de puntitos, de aquí de las sesiones, pues la verdad que no sé cuánto han subido, porque no tenemos el numerito para verlo, pero bueno, supongo que habrán subido algo de media, tampoco mucho, luego por aquí, Diacavi también ha subido algo de media, Tarrega también, Guillermo ha subido algo, no ha jugado mucho, Yash Moriba ha subido algo, creo que tampoco ha jugado demasiado, el de la cantera ha subido hasta 72, y Andrew que también ha subido, creo que dos de media, y tiene pinta de que puede ser nuestro portero a futuro en este Valencia, así que tenemos una muy buena base de jugadores, pero ya veis que nos han desmantelado un poco este Valencia, así que vamos a ver si el año que viene estamos en Europa o no, porque dependerá de si estamos en Europa o no, si podemos fichar más o podemos fichar menos. Pues señores, sí que estamos en la Conference League, en esta tercera temporada, vamos a chequear qué es lo que tenemos actualmente en plantilla, y al estar en Conference, pues bueno, al menos seguimos en Europa, seguimos teniendo portería Andrew y Dimitrescu, aquí la cosa no va a cambiar, quizás esta temporada ya Andrew empieza a ser el titular, sería lo suyo, porque es el más joven, luego por aquí Gallab y Vázquez, tocaría renovar, así que con Gallab pues mira, de hecho lo vamos a renovar ya, ahí está, dos añitos más, con Diacavi yo creo que más o menos lo mismo, también le vamos a renovar, y que se quede otro añito más, y luego pues bueno, la verdad que centrales tenemos bastantes, aquí tocará decidir quién se va cedido, y quién se queda, por derecha en principio seguiremos confiando en los de la cantera, y en Maceo como titular, en el medio del campo, pues obviamente acaba de llegar el año que ha pasado Beltrán y Costa, o sea que en principio no lo vamos a vender, aquí sí que tocará quizás fichar un banda nuevo, porque a Rioja lo vamos a sacar del equipo, o confiar en uno de los de la cantera, que también puede ser una buena opción, ya que te muestran gran potencial, y en la media punta lo mismo, confiar en Moyano o en alguno de la cantera, para suplente de Almeida, por derecha yo creo que Canos, sí, yo creo que tiene pinta de que, o lo reconvertimos a MCO, o lo vendemos, porque de banda no me acaba, quizás fichamos un banda nuevo, y arriba con Kouamei, con Guedes estoy contento, así que seguiremos teniendo, la verdad que no sé si ficharemos mucho, a no ser que vendamos, pero puede que algún reto que le demos a la plantilla, así que vamos allá. Pues señores, hemos terminado el mercado de verano, y bueno, como veis, hemos tenido el fichaje de Luis Sinisterra y Carlos Vicente, hemos fichado dos bandas suplentes, de hecho el Alavés creo que descendió, y hemos tenido el vuelo de Carlos Vicente, y por la izquierda a Luis Sinisterra del Pornemuth, porque terminaba también contrato, ¿vale? Rioja ha sido vendido, Iranzo y Cobalenco también, y bueno, por aquí varias sesiones, de como veis, bastantes jugadores, todos de la cantera. Ha habido mucho movimiento, mucha locura, nos ha intentado fichar algún que otro jugador, pero no ha llegado a nada, así que no ha habido mucho movimiento, simplemente estos dos detallitos, de tener estos dos bandas suplentes, para reforzar un poco más la plantilla. Señoras y señores, tercera temporada, y madre mía, la mejora del equipo, 76 puntazos, segundos en liga, en Madrid lejos, pero señores, segundos en liga, o sea, hemos pasado de octavos a segundos, y nos han quitado a medio equipo, nos han quitado a nuestros mejores jugadores, de Perú, todos, todos han ido, da igual, señores, estamos segundos en liga, el año que viene estaremos en Champions, temporada histórica del Valencia, y en apenas tres temporadas, fijaos lo que hemos mejorado al equipo, y eso que nos han quitado, repito, a muchos de nuestros mejores jugadores. Desciende por cierto el Girona, Almería y Levante, podemos ir a pescar quizás algo al Girona el año que viene, y obviamente, si viene el año que viene, temporada potente en cuanto a fichajes, porque estaremos en Champions. En la Copa del Rey, pues ha ganado el Villarreal, ojo con esto, cuatro a tres al Atlético de Madrid, uno de nuestros eternos rivales, ha ganado la Copa. Nosotros, la verdad que la Copa del Rey, pues bueno, no es que llegáramos precisamente muy lejos, de hecho caímos contra Madrid en octavos, tuvimos mala suerte en los sorteitos, y después de eliminar al Córdoba, pero sufriendo penaltis. Y dicho esto, la Champions se la ha llevado del City frente al Real Madrid, en la Europa League, la Juve, que venía de ganar la Conference, pues ha ganado la Europa League esta temporada, y nosotros no hemos sido capaces de llegar a la final de la Conference, porque nos eliminó el Bologna. O sea, fijaos que cuadro teníamos, habíamos eliminado al Hoffenheim 3-6, habíamos eliminado a la AGF en octavos, y habíamos pasado, señores y señores, quintos, lo habíamos hecho muy bien esta temporada la Conference, directamente en octavos, nos saltamos esa ronda eliminatoria, pero una lástima que no pudimos remontar en Mestalla, el Bologna llegó a la final y acabó ganando, podría haber sido nuestra la Conference, y haber ganado nuestro primer título en este modo carrera express, pero señores, el año que viene estamos, repito, en la Champions, así que se van a venir fichajes ya interesantes. Dicho esto, vamos a ver estadísticas, otra temporada más, en la que Diego López es el mejor y el máximo valor del equipo, ojo con Kouame, madre mía, qué gran cesión hicimos esa primera temporada, porque 25 golazos ahora mismo, 4 asistencias, Meida también brutal en el 83, Carlos Vicente, la verdad que para ser suplente ha sido un muy buen suplente, 8 goles, 5 asistencias, qué más, Sinisterra también, bastantes partidos jugados, la verdad que hemos hecho bien, fichando suplentes, porque como veis han hecho buenos números, fijaos ya Beltrán en el 83, Samu Costa 83, Guedes como veis no está jugando tanto, Pablo Gaffeo 50 partidazos, el central este ya está en 81, ojito con eso, luego por aquí Yarek, que ha jugado bastante esta temporada, de las cesiones, pues bueno, supongo que habrán subido algunos puntitos de media, Moyano, ojo con Moyano, está en 77, este chico va a ser el suplente el año que viene, en la media punta, y bueno, por aquí la verdad que Mukhtar ya que había jugado bastante, seguramente toque reforzar la defensa, con algún central potente para la Champions, y Andrew que está en 83 ya, nuestro portero, así que, ojito, vamos a ver qué tenemos el año que viene, porque se vienen fichajes importantes, y ha sido una temporada muy, pero que muy buena, pues señores, empezamos la cuarta temporada ya en Champions, vamos a hacer fichajes seguramente importantes, en algunas posiciones, en la portería no vamos a hacer, porque Stol Dimitreski se quedará como el suplente, y Andrew ya es el titular, por aquí por la izquierda tampoco, porque sigue estando callada con muy buena media, en la central va a tocar hacer fichaje importante, fichaje caro, vamos a traer un central en condiciones para la Champions, por derecha traeremos un suplente para Maceo, porque los que tenemos tienen muy poca media, en el medio del campo en principio, nada, porque creo que Coste y Beltrán lo están haciendo espectacular, y no hay motivo para traer a otro, por la banda izquierda, no hace falta decir nada, Diego López es el mejor del equipo, así que no habrá fichaje por ahí, luego en la media punta está Almeida, que está haciendo lo brutal, así que tampoco, y nos quedaremos de suplente de Almeida a Moyano, que es de la cantera, y Canos seguramente pues tocará que se marche, y luego por la derecha, pues con Fran Pérez y Vicente, más o menos estoy contento también, así que en principio no habrá fichaje grande, y en la delantera, pues bueno, dependerá, dependerá de si nos viene alguna buena oferta por alguno de los dos, quizás sí que podemos ir a por un delantero bueno, pero seguramente central, y un suplente por la derecha de lateral, y el resto ya dependerá un poco de las ofertas que nos vengan, ¿vale? Así que vamos a hacer el mercado, y a ver cómo quedan los fichajes y ventas. Pues señores, temporada de Champions, y pues bueno, estaba claro que nos iban a quitar en algún momento a Diego López, y ha sido justamente en este momento. Temporada, bueno, Diego López nos ha carregleado hasta la Champions durante estas temporadas, pero ha venido el Atleti y ha dicho, bueno, ya demasiado tiempo, ¿no? Sí, la verdad que no nos hemos dado cuenta, y bueno, la subida que ha pegado de media ha sido interesante, 100 millones, la verdad que hemos perdido un poco de dinero ahí, pero 88 de media, estaba con 85 con nosotros creo, 86, y de repente ha subido 2 de media, y se ha puesto ya en 100 millones, pero bueno, hemos fichado a Samuel Lino, el Atleti pues nos ha fichado a Diego, nosotros nos hemos dicho, vale, pues que vuelva Samuel Lino, estaba en el Wolfsburgo, estamos en Champions, pues que vuelvan. También ha vuelto Hugo Duro, señores, que terminaba el contrato, y está en 84 ya, así que vuelve Hugo Duro, y también Singo para la central, por 30 millones, ya vale 46, o sea que muy bien, y Fresneda, de suplente por la derecha, pues por 22 millones, se ha ido Guedes, se ha ido Canos, se ha ido Yare, como veis aquí, varias ventas y muchas sesiones, pero los fichajes la verdad que muy bien, han mejorado bastante la media del equipo, sobre todo Singo, Hugo Duro y Samuel Lino, lástima haber perdido a Diego López, me hubiera encantado, me hubiera estado con las Red Champions, pero aún así la plantilla, creo que está bastante bien, queda un auténtico plantillón, por el cual veremos, porque si el año pasado, estuvimos segundos en Liga, veremos este año, qué hacemos en la Liga, y veremos a ver, qué tal se nos da la Champions, en nuestra nueva temporada. Pues señoras y señores, primera final, de este modo que era el Espresconel Valencia, final de la Supercopa de España, el año pasado, como ya sabéis, quedamos segundos, eso nos da acceso a la Supercopa, y en semifinales venimos de ganar al Villarreal, uno de nuestros archienemigos, en esa semifinal, le hemos, bueno, ganado, y ahora, pues aquí estamos señores, final frente al Real Madrid, así que vamos a jugarla, este año, pues bueno, intentaremos jugar los finales, porque creo que siempre es interesante jugarlas, y vamos a ver si tenemos la suerte, de poder llevarnos por fin, el primer título de este episodio. Primer partido que juego, con la actualización nueva, a ver cómo se siente. Vale, vamos Samuel. Sí. Ay, Lino, el tirito con el efecto hacia afuera, qué pena. Uy, Fran Pérez, vamos. Oh, dale Lino, hoy no te creo, la hemos tenido ahí, la más clara, la ha tenido Fran, y luego el rebote ahí de Lino, que lastia, si llega de cabeza a la gol, pues hemos tenido más claras que el Madrid, el Madrid, no recuerdo una ocasión clara por teoría, o sea, creo que ni nos ha llegado. Nos vamos a la prueba, señores, en esta final de la Supercopa. Pues vamos allá, señores, comenzamos la prórroga, y esto, de momento, sigue igual. A ver, que Samuel Lino no pueda pillar en velocidad a Artagula. Dios, es que se van hacia atrás, tío. ¿Qué hace? No se pase. Pues, señores, ya la segunda parte de la prórroga, esto tiene pinta de penaltis, porque vamos, el Madrid no tiene ni media ocasión, y nosotros, pues tampoco podemos llegar, o sea, sinceramente, el modo simulación, creo que le falta mucho, porque es que no hay ocasiones, con el modo simulación activado, incluso con la nueva actualización, noto que sigue siendo el mismo gameplay, es muy complicado hacer ocasiones de gol. Madre mía, qué parada de Andrew. Madre. Madre mía, Benlingan fuera, nos hemos salvado, chicos. Paradón de Andrew en la... Fua. Vaya paradón de Andrew. Dios mío. Buenas, señores. Prorroga terminada, nos vamos a penaltis. Muy bien, qué partido tan divertido, qué final. Vamos allá, señores, nos jugamos la Supercopa Penaltis contra el Real Madrid. El primero en tirar es... Don Samuel Lino. Para adentro, Samuel. Empezamos. Varda Guler, va el turco. Me engañó. Va Hugo Guillamón. Repetimos lados, sí, señor. Va Jut Bellingen. Joder. Coame. Mételo. Bien, chaval. 3-2. Va a fallar, va a fallar, que va venga. Tienes cara de fallar. Al medio, qué cabrón. Va Luis Sinisterra. Bien, Sinisterra. Va Noel. Ojo, Beni. Joder, ahora que no me tiro para ese lado, lo tiro para ese lado. Me cago en... Vale, tiene que meterlo a Gallá, señores, tiene que meterlo a Capitán. Sí, señor Gallá. Vale, 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 vale. Va Chua Beni, que ya falló el penalti. Ya falló el penalti con Francia. Aquel famoso penalti. Lo va a fallar otra vez. No. Hijo de su madre. Pues nada, tío, aquí no falla ni Cristo, tío. Vale, vamos ya, ¿no? Va el canterano. Duro, duro, eh, duro, muy duro, muy duro, muy duro, Guayano. Vamos. ¿Quién es blanco? ¿No es Antonio Blanco? Es otro blanco, no sé quién es blanco. Tienes cara de fallarla, chaval, tienes cara de fallarla. ¡Jolines, tío, no hay manera! ¿Pero qué pasa? Beltrán. ¡Madre, tío! ¿Qué pasa? Valverde, va Federico Valverde. La fe de Valverde no hay una falla, tú, se tiene un cañón en la pierna, o sea. Encima capitán, pero, verdad. Nada, tú. Otro lado, tío. Madre mía, los penaltis infinitos. Va Singo. Madre mía, ¿te imaginas que llegamos a todos los porteros? Sería histórico. Va Virgil van Dijk, con la 33 en la espalda. No te puedo creer, Virgil, con el 33 en la espalda. No puedo ser tan histórico de fallarla con el 33 en la espalda. Es que, es imposible, tío. Vale, Diakabi, Diakabi, tienes una cara de fallarla. Pues no, Diakabi la mete, me ha callado la boca. 9-8, nada. Va Fran García. La fallas. La fallas. La fallas. Sí. Vamos. Sí, señor. Vamos, Andrew. El héroe, señores. El héroe de la final. Madre mía, después de 17 penaltis. Nos llevamos el primer título del modo Carrera Express. Nos vamos a llevar la Supercopa de España. Bueno, título menor, pero, oye, titulazo para nosotros. Y encima, oye, ganándole la final al Madrid. que no es para menos. No es para menos. Partido cuanto menos interesantísimo y súper frenético. Pero oye, penaltis cuanto menos interesantes. 9-8, creo que hemos ganado, ¿no? Qué locura. Qué locura. Pues ahí está, chicos. Supercopa y primer título del modo Carrera Express, que lo va a levantar nada más y nada menos que el capitán. Lo va a levantar Gaia. No podía ser otro con el 14 a la espalda. Y ahí está nuestro Capi, que va a levantar el primer título de este modo Carrera Express. Señoras y señores, somos... campeón de Supercopa. Y señores, llegamos al final de la cuarta temporada, en la cual volvemos a quedar en puestos Champions. Así que podemos decir que esta temporada, pues, somos ya equipo de Champions por segundo año consecutivo. Y ya nos quedamos en esa zona, es decir, nos devuelto ya al Valencia, a zona Champions, de forma ya regular. Así que perfecto, porque era uno de los objetivos de este modo Carrera Express. Y de momento, lo hemos cumplido. Por abajo, pues, descienden Rayo, Elche y Tenerife. Y vamos a ver qué hemos hecho, porque aparte de haber ganado, como ya sabéis, la Supercopa, frente al Real Madrid, y después de haber eliminado a el Villarreal en semis, tenemos nuestro primer título de la temporada. En Copa del Rey, pues, ha ganado el Real Madrid. Nosotros, que nos quedamos en semis, nos eliminó el Atleti 2 a 4, y en cuartos, veníamos de eliminar al Rayo, y nos tratamos de eliminar al Eibar. No hicimos nada mal a Copa del Rey, pero nos quedamos a las puertas de otra final. Hubiera sido brutal llegar, y tener dos finales, pero no ha podido ser. Y en nuestro primer año en Champions, pues, ha ganado la Juventus. La verdad que la Juve, creo que ganó la Conference, luego ganó la Europa League, y ahora ha ganado la Champions. O sea, la Juventus lleva tres años consecutivos ganando títulos europeos. Ha ganado los tres títulos europeos en este modo, que eran tres. Flipante lo de la Juventus, de Thiago Mota, la verdad. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues, bueno, en la fase de ligas, la verdad es que quedamos ahí en mitad de tabla, 12 puntos, no lo hicimos mal, tres victorias, pero un par de empates, la verdad que nos quitaron bastante puntos. Podríamos, nos quedamos a tres puntos de entrar a esos ocho primeros. Estuvimos cerca, pero no pudo ser. Tuvimos que ir a las eliminatorias, y, bueno, pues, en las eliminatorias nos eliminó la Juventus, que al final ha sido cosa estar, pues tampoco pasa nada. Y encima el que nos ha eliminado es el campeón, así que no pasa nada, chicos. Por aquí el Lyon, que ha ganado el Europa League, y la Conference, que se la lleva el Atalanta. Y en cuanto a nuestros chicos, pues, Hugo Duro, tras su vuelta al Valencia, la verdad que le ha hecho genial, 25 goles, 19 en Liga, que no han estado nada mal, Almeida con otro temporadón siendo media punta, y, bueno, pues, Carlos Vicente, siendo quizás suplente. Bueno, no tan suplente, porque la verdad que Pérez ha hecho también 40 partidos, pero fijaos la diferencia de goles. Carlos Vicente ha metido 14 y Fran Pérez solo 3. Luego por aquí, Singo, temporadón, tremendo fichaje que le hicimos en la central, la verdad que nos vino de locos, y Samu Costa, que sigue subiendo de media, la verdad que ha sido un fichaje totalmente histórico para este Valencia. Ojito con Velasco, que lo cedimos al Sevilla, y temporadón, la verdad, ha subido de media y buenos números. Pablito Mafeo también muy bien, Fran Beltrán sigue subiendo, ojo con Ángel Correa, porque lo fichamos en invierno, se nos fue Kouamé, que nos lo ha fichado el Barcelona pagando su cláusula, y bueno, trajimos a Ángelito Correa como suplente, un jugador así con experiencia que creo que nos ha venido bien, pero como veis ya está bajando de media. Luego de las sesiones, por aquí también creo que Agustín Rodríguez ha jugado 12 partidos, así que algo de media habrá subido. Kushanov, que también está subiendo por ahí 44 partidos, Gallaya 86, Fresneda en 81, por aquí pues el resto de sesiones, que también, pues bueno, no ha habido alguna que otra subida, también Día Cabí con 24 partidos, y por aquí, bueno, Guillermo, la verdad que no está disputando demasiados minutos, tampoco Moyano, y el bueno de Andrew, que como veis ha jugado poco porque estuvo lesionado 3 meses, ¿vale? Estuvo lesionado 3 meses, por eso veis que esta temporada pues Dimitrievski ha jugado más que él, porque ha estado pues casi 3, 4 meses fuera por una lesión. Otra temporada en Champions, y eso nos hace hacer, pues ya sabéis, mejores fichajes, así que hemos decidido que vuelva Christian Mosquera en esta quinta temporada, después de que se marchase, hace un par de temporadas, vuelve por 57 millones, valiendo casi 70, o sea que hemos aprovechado que terminaba contrato con el Mónaco, y luego también, ojo con este fichajazo, Francisco Conceizao, el jugador portugués, ya sabéis que en Valencia suelen haber bastantes portugueses, por el tema de el queridísimo agente portugués tan famosísimo, que siempre trae jugadores a Valencia, y pues bueno, 48 millones, valiendo 64, la verdad que no está nada mal, 25 añitos, es la verdad que un, bueno, Jorge Méndez nos ha traído a Conceizao, que es un jugón por esa banda derecha, y mejora bastante a Fran Beltrán, así que esperemos que marque muchos goles, se ha ido obviamente Carlos Vicente, necesitábamos que alguno se marchase por esa banda derecha, y bueno, el resto han sido cesiones, así que como veis, dos fichajes grandes para Valencia, un central y un banda, que tienen pinta de mejorar bastante, una plantilla que ya era muy buena, pero que con estos dos retoques que hemos hecho, pues la verdad que se queda un plantillón, con Conceizao por la derecha, Lino por la izquierda, Singo y Mosquer en la central, va a ser una defensa inexpugnable, así que vamos a ver si esta gran plantilla por fin es capaz de llevarse algún título más. Señoras y señores, estamos a 90 minutos de estar en una nueva final de Champions, ganamos en el Bernabéu, 0 a 2, algo insólito, y estamos, repito, a 90 minutos, si conseguimos, pues, empatar o ganar en Mestalla, lo único que podría hacer remontar a Madrid es que nos meta 3, pero nosotros no meter ningún gol, y hombre, pues sinceramente, con la defensa que tenemos y la temporada que estamos haciendo, creo que sería algo complicado, pero señores, vamos allá, 90 minuti, son molto longo frente al Real Madrid y más en la Champions, por favor, no me falléis. Señores, señores, estamos en la final de la Champions en la quinta temporada, vámonos, el Valencia volverá a estar en una final europea, y la final, señoras y señores, es contra el Liverpool, madre mía, vaya final se nos viene, tercera final, creo, en la historia del Valencia de la Champions, las dos primeras, ya sabéis, las perdió, si no recuerdo mal, creo que una fue contra el Bayern de Múnich, de Oliver Kahn, y la otra, si no recuerdo tampoco mal, creo que fue contra el Real Madrid, así que, chicos, vamos allá, dicen que a la tercera va la vencida, vamos a ver si es verdad. Vale, Hugo, madre mía, Hugo, sí, Hugo, uy, qué, qué para dónde Mamardashvili, chicos, madre mía, es cine, no había caído, es cine, claro, el portero del Liverpool es Mamardashvili, señores, nos enfrentamos a nuestro exportero, lo que es el destino, señores, que nuestra final, primera final de la Champions, en este nuevo gran expresión contra el Liverpool, contra el Liverpool de Mamardashvili, es literalmente cine, vale, ojo Fresneda, segundo palo, Hugo, no te puedo creer, tío, había metido ahí la cabeza, cómo no ha rematado eso, uy, Fresneda, sí me lo ha hecho, segundo palo, sí, qué para dónde Mamardashvili otra vez, tío, qué para dónde Mamardashvili, no te puedo creer, la ha tenido Hugo duro, y clarísima, bueno, pues estoy aquí en la media parte, y no sé qué pasa, pero se ha buqueado el partido, no avanza, se queda aquí pillado, y pues me da a mí que, sintiéndolo mucho, chicos, vamos a tener que simular hasta el final, y me sabe mal, porque le he dado también a ir a simulación, y como veis estoy aquí en el menú, pero no sé, los jugadores están pillados, y no avanza el tiempo, así que no puedo estar aquí todo el rato, obviamente, y ya vamos a ir al resultado, señores, me sabe mal, sé que es un bajón espectacular, porque estaba haciendo una final muy bonita, pero señores, nos la vamos a jugar simulando. 1-0, vale, vale mierda, ¿esto qué es tío? ¿por qué coño se buguean ahora a las finales de Champions, tío, ¿en serio? Ha bugueado la media parte, y se ha quedado ahí, y ya está, vale, señores, he conseguido llegar a la segunda parte, volviendo a simular el partido, ¿qué pasa? que en la simulación he metido gol, ¿vale? Bueno, no he metido gol yo, sino en el juego, entonces lo que voy a hacer para ir como íbamos, es meternos en gol en propia, para ir empate, ¿vale? 1-1, y aquí no ha pasado nada, vamos 0-0, ¿vale? Esto es como si fuésemos el partido normal, ¿vale? Antes de que tuviéramos que simular, y perder lo que viene siendo la final, por una simulación que queda un poco feo, ¿no? Así que ya está, estamos 0-0, 1-1, así es como va la final, vamos a jugar la segunda parte, y a ver si puedo ganar esto. ¡Oh, qué buena! ¡Sí! ¡No! ¡Qué paradón, tío! ¡Qué paradón! Ya nos había parado alguno en la primera parte, el bueno de Mavardasvili, y nos está volviendo a parar en esta segunda parte, ¿eh? Maldito Mavardasvili, tío, nos va a joder la Champions, habiendo sido... le hemos dado una carrera en la Valencia, y ahora aquí en el Liverpool, tío, nos va a joder la final, lo estoy viendo, se lo ha parado todo, en la primera parte ya era la segunda. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, 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 minuto 83, señores, minuto 83, nos ponemos por delante, solo hay que aguantar 8 minutos, bueno, solo, ¿eh? Parece fácil, pero no, no lo es. Madre mía de mi vida, señores, hay que aguantar como sea esto, ¿eh? Qué pedazo de jugada, el pase de Coincensao, cómo entraba Hugo Duro, el pase de Almeida, y qué zapatazo Hugo Duro, señores. El temporón de Hugo Duro, lo vais a ver ahora al final de temporada, vais a flipar, ¿eh? Vale, va, señores, hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar estos 8 minutos que quedan, hemos hecho cambios, para reforzar y refrescar un poquito la plantilla. No. Madre mía, es que cómo se mueven los jugadores, es que cómo se mueven. ¡Qué locura de Andriu! Madre mía, Andriu también ha sido final de porteros, ¿eh? Porque la verdad es, Ville ha parado muchas para el Liverpool, pero Andriu nos ha parado un par en la primera parte, y ahora la segunda también, que cuidadito, saca la galla, por Dios. Vale, se la lleva, se la lleva el lino, se la lleva el lino, ya está, se la lleva el lino al minuto 89, se termina aquí, ¿eh? Se termina aquí esto, ¿eh? Se termina aquí esto. Se termina aquí esto. ¡Ay! Lo había visto llegar por atrás, pero esto se va a terminar, señoras y señores, pítalo ya, pítalo ya. Chicos, objetivo cumplido, ganamos la Champions con el Valencia. Madre mía, nos ha costado 5 temporadas, yo sinceramente pensaba que nos iba a costar bastante más, de hecho, hemos ganado antes la Champions que la Liga, que esto rara vez se pasa, suele ser más complicada la Champions, pero en esta ocasión, pues el Valencia ha conseguido ganar antes la Champions que la Liga. Pero madre mía, ¿eh? Vaya final, un poco ahí bugueada, pero bueno, vamos a correr un tupido pelo. Primera parte 0-0, segunda parte, pues, con ese gol de Hugo Duro que nos da la Champions, esa Champions que en tantos se ha resistido años atrás y que no pudo ser contra el Bayern, no pudo ser contra el Real Madrid, pues ahora sí que ha podido ser contra el Liverpool y señores y señores, la primera Champions del Valencia y la va a levantar, quién si no, la va a levantar José Luis Gaya, el capitán, el eterno capitán y leyenda de este club. Y señores, señores, el Valencia, club de fútbol, es campeón de la Champions. Y ahí está, señores, la celebración de la temporada, la Champions por las calles de Valencia. Después de irse el maldito dueño del Valencia que no hacía absolutamente nada por el club, empezó a mejorar la cosa, empezamos a por fin gastar en fichajes después de hacer grandes ventas y ves, si vendes bien y fichas bien barato, pues puedes hacer cositas como esta, como ganar una Champions en cinco temporadas vendiendo muy muy caro jugadores que has sacado de la cantera o fichado por muy poquito y que has vendido por una millonada y vas fichando poco a poco de aquí, de allí y puedes tener un proyecto brutal como el que hemos quedado en Valencia. Y en Liga, ¿qué hemos hecho en Liga? Pues fíjate, en Liga nos habíamos quedado fuera, triple empate a 71 puntos con Atlético de Madrid y Atlético de Madrid y si no llega a ser porque ganamos la Champions, el año que viene nos íbamos a Europa League, o sea que historia, historia con lo que hemos hecho que por cierto, vamos a añadir por aquí ya nuestro título porque obviamente pues ahí está esa Champions que hemos ganado. La verdad que en la Liga pues estamos lejos de lucharla, es extraño, pero así es. Y en la Supercopa perdimos, chicos, perdimos en ese final y 3-1, una pena, no pudimos repetir final ni título, ganó el Real Madrid al Barcelona y en la Copa del Rey pues ganó el Villarreal, señores, nuestro eterno enemigo y nosotros que caímos en cuartos de final, 4-3 en penalti frente al Atlético de Madrid después de eliminar al Girona y de eliminar también al Barça, señores, en primera ronda eliminamos al Barça contra todo pronóstico, pero la verdad es que hemos hecho una Champions espectacular, 1-2 en la final frente al Liverpool eliminando al Madrid en semifinales, en cuartos al Dortmund, en octavos eliminamos nada más y nada menos que al City, o sea, en esta misma Champions hemos eliminado al City, hemos eliminado al Dortmund, hemos eliminado al Madrid y al Liverpool, o sea, puede ser una de las mejores Champions de la historia y es que encima, fijaos lo que hicimos en la fase de grupos, quedamos segundos, segundos, fuimos los segundos mejores de toda la Champions en esa fase de 8 jornadas con solamente 18 puntos que fueron 6 victorias y 2 derrotas, el Milan que, por cierto, no perdió ninguna vez, el Europa League se le ha llevado el Leipzig y la Conference, pues el Tottenham que por fin gana un trofé europeo, pero quiero ver una cosa con vosotros, señores, y es que quiero ver máximos goleadores, pensaba yo que Hugo Duro iba a ser pichichi, pero no, 29 goles, se nos escapa ese objetivo que teníamos de hacer un pichichi nuevo del Valencia porque vine a metir 34, pero es que ha hecho un temporadón, ha hecho un temporadón Hugo Duro y de hecho, quiero ver máximo goleador por ejemplo en Champions, tampoco es Hugo Duro, ha sido Cayo da Silva, pero ha quedado segundo, en las dos competiciones Hugo Duro ha hecho un temporadón espectacular, vamos a ver lo que ha sido esta quinta y última temporada, porque la verdad, después de ganar una Champions ya no tiene sentido seguir, o sea, nos queda la liga, pero quiero decir, es algo que nos ha costado, que ya hemos metido al Valencia en esa lucha constante por la liga entre los cuatro primeros durante estas últimas cuatro o tres temporadas, pero la liga va a acabar cayendo en Valencia y lo importante es que hemos traído ese título europeo, pero es que fijaos Hugo Duro, señores, 40 goles, 40 goles ha metido este tío, 86 de medio Hugo Duro con 29 años, 18 goles Almeida y 13 asistencias, qué pedazo, de modo que Raspers se ha marcado Almeida, Samu Elino también fichajazo, qué pedazo de fichaje Samu Costa, con Seisao, primera temporada, nueve goles de asistencias, Sinisterra, por aquí Gallas llegando a 85, luego por aquí Guillamón, también Singo, qué pedazo de fichaje, más feo también fichajazo el que hemos hecho, Fran Beltrán fichajazo desde el Celta también, muy buen fichaje llegando a 87, las cesiones, hay alguna que ha subido bastante de media como Fernando Velasco y alguno que otro por aquí también buenas subidas de media, Fresneda también, muy buen lateral, el que hemos traído, Jesús Vázquez llegando hasta 78, no está nada mal, Fran Pérez hasta 82, otro de los cantranos muy buena media, 80, Kuzhanov en 84, Mosquera llegando hasta 87 y Andrew, este porterazo que sacamos ahí de Portugal llegando hasta 86, la verdad estoy muy contento de este primer modo carrera express que hemos hecho, lástima que se nos ha escapado la liga, lo único que no hemos podido ganar junto a la Copa del Rey, pero ya sabéis, los modos carrera express normalmente siempre hacemos cinco temporadas, no mucho más y al menos hemos cumplido el objetivo de volver a llevar al Valencia a ser un equipo grande que luche por títulos, tenemos un título europeo, hemos ganado una Supercopa, hemos llegado lejos varias veces en la Copa del Rey, hemos llegado bastante lejos incluso a quedar segundo en liga, o sea, que ya hemos puesto al Valencia donde se merece, quizás con un poco más de suerte en liga podríamos haber ganado algún título, pero chicos, estoy bastante contento con estas cinco temporadas con el Valencia y señores, si os ha gustado este primer episodio de la Copa del Rey suscribiros porque se vienen más y van a ser impresionantes este año, así que nos vemos en siguientes episodios chicos, chao, la Copa del Rey